El video de hoy va a estar cortito porque hoy nos vamos con nuestros amigos de Sever Metepec a su nuevo punto de venta que está en Navandro. La ruta es buena, ya la conocemos, así que no queda más que disfrutar. Vámonos por allá. Pero primero hay que pasar por el resto. Tarde pero sin sueño. ¿Cómo están? ¿Llevan mucho tiempo acá? Hoy me acompaña el buen Oscar y salta uno de los amigos veteranos del grupo. Aparte de todo, hoy me toca ser punta de grupo. Digo, somos tres, no hay que estar ahí revisando a mucha gente, pero el siste es hacerlo bien. Aparte de como no todos manejan como yo, no son unos desesperados. Me ayuda a mantener la cordura y centrarme en el camino. Pero de bien fuera todo bien. Procuro no manejar demasiado rápido y divertirme siempre. Pero ustedes, ustedes lo saben. Y no se va a quedar en la entrada de Metepec. Yo estaba en la entrada de Metepec. ¡Wow! Había demasiado tráfico. Mucho tráfico a la salida de la Ciudad de México. Que, honestamente, nunca encontré la causa. Y mucho tráfico aquí a la entrada de Metepec Porque están componiendo calles Entonces, ¡guau! Sí se volvió bastante tedioso este viajecito Pero ya estamos aquí Estamos cerca de la agencia ¡Uy! Ojalá y los alcancemos Eso es lo que me preocupa más ¡Ay! Todavía hay motos, ¡perfecto! Mi miedo fue infundado ¿O no? ¿O sí? ¿O no? No sé Vamos a ver ¿Qué nos depara allá arriba? ¡Listo! Como les dije en el video pasado Mi GoPro 360 murió Y aquí les explicaba que nos íbamos a ir Al punto de venta de Abándaro Y que Toño me había pedido que yo llevara al grupo Y me prestó su moto, la BMW S1000R Bueno Pues vamos a ver qué tal se pone este show Ya tenemos la ruta Esto se va a ir acá, así bien raro Porque, siendo bien sinceros Yo no venía preparado para Llevarme una moto que no es mía Así que tuvimos que hacer Toda la anexión de Puerto Rico Lo bueno es que ya quedó Ahora vamos a prender este monstruo Y vamos a divertirnos Ya están todos listos Ok Primera cosa que estoy notando Es que el radio de vuelta de esta El radio de vuelta de esta moto Es pequeñísimo Obviamente enfocado más a pista Que a lo demás ¿No? Bastante bien Suena bastante bien Vamos a esperar a que lleguen todos Y estamos listos Pues ahorita vamos a hacer Una primera parada a cargar gasolina Y de ahí a darle ¿Estamos listos? El buen Gabo será Mi barredora el día de hoy ¿Carreritas o qué? No El despegue de esta moto es impresionante Vamos a confiar en todas las asistencias que trae Porque no soy muy ávido de las motos de pista O sea, sí entiendo más o menos el funcionamiento Sé hacia dónde tengo que tumbar Pero Eso no es todo en este tipo de motos Definitivamente Mucho respeto para Todos mis amigos pisteros que estén en el canal Porque Honestamente Yo soy de esas personas a las que les da miedo Este desmadre Pero, pero, pero Eso no quita que no lo intenten No Hay que Ver qué tal Lo bueno Es que está bajita Y aunque estoy en una coladera Llego bien Si hubiera pisado esta coladera en una 1200 En una 850 Jesús, voy para abajo La velocidad es inmediata O sea, yo sé que no debería ir A 70 kilómetros por hora en tercera En tercera Pero Me da mucho miedo ir más rápido O sea, yo sé que la puedo revolucionar mucho Yo lo sé Esto se puede ir hasta Las 11.000 revoluciones Al ser punta Tengo mucha más visibilidad En el En el camino Pero al mismo tiempo Tengo la responsabilidad De que todos los que vienen conmigo Estén ahí Sigan conmigo ¿Se acuerdan que les había dicho Que la 1000XR Era mi favorita en cuanto a velocidad Hasta el momento? Yo sé Yo sé Que esta moto es un poco ¿Cómo decirlo? No la tratan bien los consumidores No la ven bonito Tal vez es el doble faro frontal No sé Pueden ser muchas, muchas cosas Pero Qué barbaridad el motor El motor lo es todo En esta moto Y Vaya También la ergonomía Porque Vengo cómodo Sí Un poco tirado hacia adelante Pero vengo muy cómodo Y Otra cosa más El asiento El asiento creo que sí Sí es como el de la 1000XR Me va a doler mi trasero Después de esto Algo que sí me estoy dando cuenta Es que esta moto Es un imán de miradas Cada alto Cada auto que pasa al lado Se la queda viendo cabrón Ha llegado el momento De ponernos series Bueno Pues ahora sí Comienza lo más bueno Yo creo que ahí veo Tuvimos que hacerle aquí una Anexión de Puerto Rico Al Al espejo Porque Yo creo que es por el peso extra Que trae aquí Bueno Esta es la ruta Uy Se va a poner buena No voy a ir saliendo de acá Porque Este terreno Es muy peligroso Muy peligroso Pues la verdad ya Ya le pude meter Un poquito En las curvas Y Wow En serio No hay otra palabra No estoy muy seguro La última moto Que probé En esta ruta Con velocidad O sea Que quería probarla En serio Fue la F900 XR Y sí Es una moto excelente Es una Hermosa Hermosa moto Es una hermosa moto Pero Creo que no me daba La seguridad Que me da esta moto O sea Yo la verdad No me considero El curveador Más experto De ninguna forma Pero he agarrado Curvas A una muy buena velocidad Y la moto Me lleva Por donde tengo que ir Lamento amigos No tener Una ficha técnica El día de hoy Porque Yo no estaba enterado De que iba a hacer esto De hecho ahorita Ya ni siquiera voy en la punta Me quedé esperando A un par de amigos Que vienen un poco más de espacio Porque son un poco más principiantes Y aún así Me vengo divirtiendo bastante Ahora vamos a cambiar A esta modalidad de manejo Esta parte yo creo que Es un poquito más relajada Podrías agarrar mucha velocidad Si te lo propones Que hay más carriles Las turbas no están Tan, tan, tan Cerradas Bueno Ok En cuanto al confort Si La suspensión es rígida Y el asiento también Porque tienen que serlo Esta no es una moto Para ir tan cómoda Entonces Híjole No sé cómo pondría esta moto Es una moto Para divertirse Para divertirse bastante Yo creo Que si aguantas Un viaje Moderadamente largo No el más largo del mundo Pero sí Moderadamente largo Por un terreno Que no sea O sea Yo creo que tal vez Más para Autopista Y aún así Absorbe muy bien Los embates Del camino Oh Mariposas monarcas No, no quiero que ninguna Se estrelle Contra mis parabrisas Esta moto te transmite Todo O sea Sientes que vas rápido Sabes que vas rápido No como en una GS Que de repente Volteas al velocímetro Y dices Ah caray ¿Por qué tan rápido? No Aquí sí sabes Que vas rápido Lo sientes todo En el pecho Siento que ese es Como el La red De seguridad Que tiene esta moto Que es irte en todo momento Oye, oye Vas rápido Chill Pues ya estamos llegando Al fin A Vándaro La verdad La carretera Está Muy cansada Para este tipo de moto El asfalto No es el mejor La verdad Y se ve que ya Le falta mantenimiento Hay unos tramos Donde puedes agarrar Buena velocidad Que el asfalto Es bueno Y uy Te diviertes demasiado Pero sí Yo creo que Pues sí Yo creo que esta moto Para carreteras secundarias No va a ser la mejor opción Amigos Para autopistas Creo que Es la ideal De regreso La probamos Un poquito más a fondo Bueno Pues ya llegamos Vaya Que servicio Gracias Bueno Ya llegamos La verdad Esta moto Me destrozó La muñeca Creo que me hacen falta Unos músculos ahí Para usar esta moto Pero bueno Yo los dejo aquí Vamos a ver Que tal está Vamos a ver Bueno, pues así llegó a su fin nuestro viaje a Abándaro. Pero eso de ninguna forma es algo malo porque al fin vamos a poder manejar esta belleza en la autopista. Les mentiría si les digo que no tengo nada de miedo cuando yo sé que esta moto es de respetarse pues. Pero primero hay que llegar a la autopista y de una vez ahí les digo que tal se desenvuelve esta muchachita. Aquí comienza el cotorreo, amigos. Bueno, esta va a ser la prueba de aceleración. Primera me la voy a llevar leve, pero... Uy, pues bueno, así se acabó la prueba en carretera. ¡Wow! ¡Qué buen sabor de boca me dejó esta moto! Para aquellas personas que han visto mi canal, ustedes saben que a mí me gusta la tierrita. Sí, me gusta la velocidad, claro. Yo creo que muchos motociclistas estamos arriba de una moto justo por eso, por la velocidad, por lo que se siente. Pero ¡Wow! Es la primera vez que me siento así. Esta moto es un maldito avión. No sé, tiene algo completamente diferente a la XR que me hizo que me gustara más. Definitivamente, esta es de mis motos de pista favoritas, incluso más que la XR de mi amigo Rick, la 2016. Yo creo que incluso más que esa. Gracias, Toñito, por prestarme esta excelente moto. La siguiente parada es Sever MTP. Disfrutemos un poco del camino. Honestamente, ahora puedo entender a todos, a todos y cada uno de los motociclistas que tienen una moto de pista. Los entiendo, amigos. Ya sé por qué tienen que estar revolucionando sus motos. Ya sé por qué tienen que acelerar así. Ya sé por qué. Ahora lo entiendo todo. Tener todo ese poder al alcance de tu mano y escucharlo es lo mejor. Pero bueno, esto ha llegado a su fin. Hay que entregar esta motito. Agarrar la mía. Uy, mira, me está esperando. Y regresarnos a la realidad. Uf. Qué buena rodada. Y esta moto me dejó con la boca abierta, la verdad. Qué chingona moto. Pero bueno, ahora con el arte de la edición, cambiamos de moto. Y pues así se acaba un día más de ruta y de probar motos inesperadamente. La verdad es que me la pasé bastante bien en esa moto, pero se extrañaba esta preciosura. Definitivamente mi moto me encanta. Es mucho más cómoda. Y de momento igual de rápida en cuanto a velocidad tope, ¿no? Porque una vez que desbloqueé en esa moto, nos olvidamos de siquiera alcanzarla. Y de momento igual de rápida en esa moto. Y de momento igual de rápida en esa moto. Y de momento igual de rápida en esa moto. Y de momento igual de rápida en esa moto. Una mala noticia. A ver, cámara. 360. Bueno amigos, pues les tengo una muy mala noticia. que más bien yo creo que es una mala noticia para mí porque se acaba de morir mi cámara 360 maldita sea espero espero que todo el material esté ahí porque ahí grabé pues todo lo de la tienda y todo lo demás pero bueno ya si no lo recupero hasta nada tenemos que volver a solamente me la vente bien warrior la verdad que si me valió un poquito de madres una disculpa es una disculpa no deberían hacer eso si la encontré pero se despedoró y no mames lo que quiero es que la memoria esté bien si la memoria está bien valió la pena si no no valió la pena lleven amigos no utilicen bases chinas estoy yo viéndome pero llorando por dentro que triste de perder una cámara así llamó menos para la casa y después nos preocupamos por revisar si el seguro que le compré la va a cubrir o no estoy triste wey y como obviamente el destino no estaba de mi lado ese día tampoco se grabó la salida pero espero que este vídeo les haya gustado y si fue así por favor no olviden regalarme un like y suscribirse yo soy Kike Biascan y nos vemos la próxima semana i